El compromiso y dedicación del Ayuntamiento de Tepetitlán ha dado como resultado la concreción del proyecto fotovoltaico para familias del ejido San Mateo, que hoy es una realidad gracias al apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente municipal ha expresado su gratitud hacia la comunidad por su confianza y apoyo en esta noble gestión que responde a una necesidad básica de muchas familias del ejido de San Mateo. Este proyecto fotovoltaico permitirá a las familias contar con suministro de energía eléctrica seguro y sostenible, sin depender del sistema tradicional de la CFE, lo que les permitirá reducir su gasto en electricidad y mejorar su calidad de vida. El alcalde municipal, quien ha trabajado arduamente en este proyecto, es un ejemplo de cómo la voluntad y la determinación pueden dar lugar a proyectos. La comunidad de San Mateo agradece el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y reconoce el compromiso y dedicación del Ayuntamiento de Tepetitlán para hacer posible este proyecto que será de gran beneficio para muchas familias en la región.